Los caballos suban que la forza, peta luz base, su parte de la zona, de la prevaus de la casa, y los derramas muy bien ya. Jamán que la horita, y luego lo levan, y los compañeros suban que dan, en que la fe tazen, si lo tuve te va, que sigan a la niña y a la risa. La fe tazen, si lo tuve te va, que sigan a la risa, peta luz base, su parte de la zona, y los derramas muy bien ya.